Música Hermana Micheline Toanu, religiosa de la oblata catequista Pequeña Sierva de los Pobres. De venir en África Occidental, encargada de la sobra misionera y la pastora misionera de la Quidiocesis de Barranquilla y la coordinadora de las UMP en la región Caribe. Hermana Micheline, ¿cuál es la tarea misionera de la Quidiocesis de Barranquilla? Aquí yo represento todas las que Dios es y hemos llegado 42 personas. Entonces, la labor misionero que estamos realizando es permitir que todas las pastorales cada día descubran su espacio misionero. Descubren su compromiso misionero para que nuestra iglesia sea verdaderamente misionera. Porque si la pastora no llega a ser misionera, le falta algo. Entonces, Cristo es misionero y nuestra iglesia por naturaleza es misionera. Por eso yo soy la encargada para motivar a todas las pastorales, especialmente de las obras misionales, pontificias, para que la iglesia local de la Quidiocesis y la región Caribe seamos verdaderamente misioneros. Lleva con el celo misionero al ejemplo de Madre, la Hora, la Santa, la Hora, el Espíritu Misionero en todos los ricos de nuestro territorio. Hermana, ¿cuáles son las principales problemáticas que usted encuentra para ejercer la misión en el lugar donde se encuentra? Bueno, como Barranquilla es una iglesia viva, pero como iglesia viva le falta un poco el celo misionero. Entonces, seguir motivando, despertando esta conciencia desde los niños, jóvenes, adultos, hasta los enfermos, para que verdaderamente el amor que ofrecemos al otro sea también con un espíritu misionero. Y no es fácil, porque hoy todo el mundo quiere evangelizar, pero sin el celo misionero. Entonces, es una tarea grande y es poner ánimo para que verdaderamente dentro de las dificultades que se encuentran con los jóvenes, con los niños y con las familias, podemos verdaderamente luchar para una iglesia misionera. Bueno, y por último, una frase, una frase certera sobre el tema de la misión, que nos llame a nosotros a irnos, que nos avive a ser misioneros. La misión es de todo. Si tú eres bautizado y no eres misionero, te falta algo, porque Cristo te ha llamado para que tú seas misionero a su ejemplo.